Yo Puedo sentir el frío del tiempo y que su oscuridad me atrae Y aunque es densa veo con claridad como ese se recae Solitario entre mastiles y las velas de un navío Que conduce sin lograr atravesar este vacío Si sigo aquí es acto reflejo, impulso como se llame Esta distimia no evapora por más que te lo no aclamen Soy blanco de petulancia que prioriza la apariencia Y yo intranquilo por la cura que quite esta ambivalencia Pensé tanto solo en mí que estoy sediento de empatía Diez mil párrafos de oro por no tener un alma fría Sé que vine a sentir a flor de piel cada instante Mi aflicción y mi romance son una prueba flagrante Me enardece cada cosa que trastoca mis latidos Sabedor de que a la vez es un arma de doble filo Sin embargo no retrocedo ni permito atemorirse Seré la apreciada sombra de los panoramas grises La manera más amena en la que escampa De un sensible lo que ha vivido entre la trampa De un esfuerzo ciego que resiste y que prevalgo Embriagándome con odios hasta el punto en que me pasen Es la manera más amena en la que escampa De un sensible lo que ha vivido entre la trampa De un esfuerzo ciego que resiste y que prevalgo Embriagándome con odios hasta el punto en que me pasen Seguro que es complejo aprender a ser ecuánimes Seré una sarta de hombres esperando sus dictámenes Las múltiples condenas que exceden el aforo Que se llevará a la crisis si no saben estar solos Entre la trampa y mi errata que se agravó Perdí la mente Luego a ti, decaí más no cedí Es que ha sido un largo viaje para arreplegarse Si el frío frena pues lo haré que se despause Sé que es ambiguo al venir de un barrio esquivo Que evita ser efusivo y nos convierte en indolentes Aprendí útiles, artimañas, a trampear y hacer coraza Pero por ahora ya fue suficiente Tanto me despedí El L.I.S.U.N.O pretendo Tanto me despedí Ahora tú mal voy tú Tanto me despedí El L.I.S.U.N.O pretendo Cuando rapeo prende su miedo Tanto me despedí Cuando rapeo tomas puntas Tanto me despedí Conciencia y clero que ha vivido entre la trampa Es por el sossego que resiste y que prevale Envejándome con ellas hasta el punta en que me pasmo Es la manera más amena en la que estampa Conciencia y clero que ha vivido entre la trampa Es por el sossego que resiste y que prevale Envejándome con ellas hasta el punta en que me pasmo